bueno gente estamos acá voy a dejar para que se te voy a enseñar cómo instalar esto diré que próximamente sacaré otros componentes y se los va a descargar de la forma que lo voy a hacer luego le pasaré a retirar eso sí porque yo sé que a muchos no les va a gustar que le haya puesto ahí abajo el nombre del canal con los suscriptores pero bueno por ahora por ahora van a estar ahí ya la próxima cosa que vaya incluyendo ya no los va a traer cuando lo vuelva a subir porque es que no es una tarea fácil hacer esto estuve vaya me he pasado intentando de colocar una laptop intentando colocar una mesa de dj y todas esas cosas y cuando voy a verlo en el set a modeler no hay parte que no cargan en el juego entonces no sirve entonces tengo que crearlo suavecito tomamos un tiempo porque que la cabeza se me quiere petar cada vez que me pongo a hacer algo que me tiro un diente cuando lo voy a probar nos funciona entonces haciéndolo si pedacito pedacito estos son piezas que van a ser reemplazadas en el juego por por estas que a continuación les vamos a mostrar nuestra carpeta del juego y lo que vamos a hacer es irnos cuando nos descarguemos lo que dejé allí nos vamos a mod lo a ver tú mismo o si tiene esta pieza instalada y pegan aquí en mi caso yo lo acabo de comprimir y he dejado la carpeta aquí lo que vamos a hacer es reemplazar eso y listo solamente es entrar del juego y ya está funcionando su sus cajas no tienen que tener este complemento instalado que es el original que viene con el tuning mod el mod de la cocina y eso sí que es el original tienen que estén el cinta lado eso porque las piezas las las cambie por las que vienen en de caja así que bueno entonces si ustedes quieren se lo descarguen lo hacen de esta manera así que eso le va a funcionar vamos a sacar un vehículo aquí en mi caso yo siempre uso candy por el carrito que no sé si es que como se llame si lo mencioné bien o que porque no hace ruido y entonces como es pequeñito podemos instalar el sonido ahí entonces y luego ver si en la otra puede instalar alguna alguna mesita vamos a entrar porque la policía no está jodiendo vamos a ver si esté en el otro puede instalar una mesita para que ustedes puedan como se llama pueden montar todo eso tranquilito y entonces después crear una mesa en la mesa si donde está todo y pueden colocar los rafael es diferente como ustedes quieran entonces miren aquí les va a salir esto este es el cajón que hice lo hice doble porque no era fácil hacer cajones separado luego lo mejor cambie este modelo y lo haga separado para que ustedes puedan hacerlo de la forma que quieran entonces lo que hago yo es que lo multiplico aquí vengo y le hago un doble apretando en la m y así queda lo que hay que darle un tim de tamaño y todas esas cosas otra de las cositas que me de esto me me olvidé arreglar fue que uno de los agujeros de los de los bajos el de arriba está un poquito más chiquito que el de abajo no así que eso después ya lo solucionaré en otra ocasión entonces bueno aquí sale el cajón y si le damos para acá sale esta caja la que normal viene por el defecto obviamente si ustedes tienen que tener de estas piezas instalados si no no les va a funcionar no sé miren entonces para acá puse el rack con los amplificadores entonces por qué hice a ver el que se me oculta porque lo oculte tanto y me quedo mirando para allá luego lo corro lo arreglaré en otra oportunidad lo arreglaré porque me quedo al revés lo arreglaré para que salga al frente entonces a ustedes seguro se preguntarán por qué yo le hice el agujerito ese para allá así porque se lo creé para ponerle la iluminación como ustedes pueden ver ahí funciona al ritmo de la música muy bien y hay partes que de la caja como que no cargaron la parte donde se sujetan los amplificadores como pueden ver sale oscuro cosas que me hubiese gustado que hubiera salido blanco lamentablemente de todo eso tengo que cogerlo un poquito con calma porque ya tenía el cerebro petado de estar ahí haciendo esto entonces puesto el amplificador que tengo el qsc x7 y el otro que lo tengo acá yo lo había hecho anteriormente con bastante edición y todo eso y aquí tuve que quitarle un poquito de edición como pueden ver le hice los disipadores que más o menos se ve algo así aunque también podemos no sé crear otro amplificador y cambiar el color para que se vea un poquito mejor en el juego porque obviamente no sé por qué se ve medio opaquito así medio deslavado como pueden ver el rack el color tan un poquito más claro entonces nosotros lo ponemos así lo acomodamos por ahí entonces solamente vienen esto y esto ya el único que está instalado lo bueno de esto que podemos ir agregando un ejemplo otra caja y no se afectan las texturas simplemente ya metemos una caja nueva y le ponemos las texturas que va a llevar pero siempre cuando usando lo casi lo mismo para que no haya problemas bueno les voy a enseñar mire para hacerle eso que de la música venimos acá tenemos esta pieza aquí que era originalmente la trae el mod el tuning mod y venimos por aquí y van a ver miren entonces estoy que con calma y hacerlo un pequeño un poquito más chiquito reducir los tamaños para cuando lo pongamos ahí ya nos haga la función de un foco no vamos a hacerlo por aquí rápido era un ponerlo por acá un ejemplo ahora se lo voy a poner a todos así pero para que quede mucho mejor tenemos que ponerlo más delgadito no y hacemos así para allá ven y lo ocultamos entonces ahora yo le puedo cambiar el color si quiero y en ese que puesto ahí es un rojo no ahora aquí le ponemos la p y lo ponemos rojo como pueden ver se ilumina porque el juego no mantiene iluminado cuando de oscuro se ve entonces como ya ustedes si se tienen estos descargados tienen todas las piezas del juego que yo subí entonces venimos por acá y nos buscamos las trompetas estas que tenemos aquí que bueno no funcionaba como antes como lo tenía que era un botoncito redondo a ver por acá estaba así tratando de hacer otras cajas que después eso lo voy a traer miren así agarramos esto y lo ponemos un poco pequeño y vamos a nuestro amplificador miren ahora aquí como al poner la música eso va a rebotar entonces eso es lo que lo que yo le pongo no para que haga el ritmo de la música ahora vamos a reducir un team porque está muy muy salido a ver ahí fue creo que fue mucho le damos una gota y lo introducimos dentro de ese dentro de nuestro agujero no entonces aquí ahora lo dejamos ahí no tan lejos un team citó que casi se vea y vamos a ponerle m de pm es un ejemplo m de pm es y guardamos ahora vamos a salir para que ustedes vean vamos a poner una música miren como pueden ver ahí se ve iluminado como pueden ver ahí se ve muy bien iluminado me cago en todo lo que viene la policía coño a ver qué le pasa a esta pinche policía jamás buscado para que no jodan más bueno ya aquí tenemos lo que le estaba diciendo a ver aquí tenemos lo del amplificador y vamos a poner una música para que ustedes vean cómo funciona bien ahí como funcionó bien ahí como funcionó Gracias por ver el video.